12.34 minutos, saludamos, le damos los muy buenos días al intendenta de la localidad de Manzano Amargo, Malvina Antinir. Intendenta, buen mediodía para usted, Paula de Candia, la está saludando. Buenos días también, Paula, buenos días a toda la audiencia. Qué placer escucharla, como siempre, charlar con usted y bueno, y saber, ¿no es cierto?, de la problemática de Manzano Amargo, que también, al igual que la localidad de Las Ovejas, recién charlábamos con el corresponsal Leo Cofré de Las Ovejas, nos contaba, ¿no?, la problemática dentro de lo que es el sistema de salud, que no pueden brindar asistencia por problemas de gas, ¿no es cierto? Bien, bueno, la verdad que nosotros, vuelvo a decir, como lo he dicho en todos los medios, nosotros particularmente acá en el municipio no hay ningún pedido, no hay ningún aviso, no hay información desde el sistema de salud, tanto del Hospital de Las Ovejas como, obviamente, de Zona 3, con esta situación. Nosotros nos enteramos por las redes sociales y, obviamente, estados de algunas personas que trabajan, de que estaban hace 17 días sin gas. Empezamos nuevamente, como a uno le corresponde, y es el deber de uno velar por la localidad también, empezar a hacer las gestiones para poder averiguar cuál era la situación que había en esto. Y hablando, obviamente, con el Secretario General, con la gente de YPF y demás, empezamos a averiguar y, bueno, hay un faltante de gas porque no se podía ingresar del abastecimiento a los tanques, a los Zeppelin. Sí, exactamente. Esto nos contaban desde Las Ovejas. Sí, sí. Esto es que, en realidad, hubo una inspección, la cual tampoco supe de esta inspección, de que vino la gente de YPF y encontraban algunas irregularidades. Y esto tuvieron que quitar el tema de uno de los artefactos para poder tratar de cortar el gas para que no pudiera pasar nada grave. Claro. Digo, esto es sumamente grave, ¿no es cierto?, porque, digo, un gran sector del norte de nuestra provincia queda sin atención pública. ¿Ustedes lo están solucionando? ¿Están firmando un acuerdo con la Iglesia Católica para que se brinden las instalaciones ahí de atención médica? Paula, esto es un, vuelvo a decir, en su momento, cuando estuvo el gobernador en nuestro aniversario, accionó las acciones de trabajo también y de gestión para que nosotros pudiéramos hacer la conexión de lo que ellos en su momento pedían. Sí. Lo que pedía la gente de salud era poderse conectar a la red local, porque nosotros no tenemos, tenemos obviamente gas a través de Zeppelin, no natural. Sí. Después se hizo la gestión y el gobernador se comprometió, y esto es un hecho ya, para poder hacer todo el cambio de lo que está pidiendo YPF. Bien. Es una inversión de 6 millones de pesos, obviamente, que se va a empezar y ya salió la licitación, para poder trabajar, obviamente, en tres o cuatro meses, una obra importantísima. Mientras tanto, se está trabajando con la gente de YPF para que puedan accionar ahora y conectar el gas. Ahora... Estaba escuchando la Paula ahí con el tema de un convenio que se va a hacer con la iglesia, con una de las iglesias. Sí. La verdad que, esto lo estoy escuchando por parte de ustedes, que hoy me lo comentaba también otro medio, ¿no? Nosotros esa información no la tenemos, lo que tengo es la información, yo que ellos están atendiendo, porque es así, nosotros acá en Manzano Amargo nos conocemos todo y conocemos la realidad del lugar. Claro. Están haciendo la atención en el centro de salud, obviamente, con calefacción a cuarzo. En ningún momento se dejó de atender esta situación de las urgencias. Lo que ellos no están atendiendo es, obviamente, hacer la frecuencia que hace la gente todo el tiempo. Claro. Y el tema de las instalaciones acá en la localidad, ninguna instalación está adecuada como para hacer una atención odontológica o una emergencia. Eso sí se está haciendo en el centro de salud. Nosotros como institución también vamos a poner todas las instituciones a disposición, pero me parece que no es un lugar adecuado para llevar a la comunidad a un lugar que en realidad sabemos también que es algo que también lo comentaba la cierta comunidad que va ahí, que es algo que ellos también lo tienen como que algo muy sagrado, ¿no? Malvina, yo pregunto, al tener este inconveniente con el Zeppelin, ¿no es cierto?, de gas, digo, no hay o los profesionales, obviamente, de salud, no pueden trabajar bajo estas condiciones, ¿qué pasa en los hogares? Pregunto porque desconozco, ¿no es cierto?, si se suministra el gas por otro método a los hogares o también se ven afectados frente a estas complicaciones con el Zeppelin. No, 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 Manzano Amargo jamás se ha cortado el gas, desde que ha estado hace más o menos una hora de cinco años, nunca se ha cortado el suministro de gas en ninguna instalación de las casas, en ninguna institución tampoco. El problema surge a través del centro de salud ahora hace 17 días, que jamás tampoco tuvo inconveniente. Esto ha pasado y ha llegado a la información de todos por falta de comunicación y no estar en el momento de poder decir cuál era el problema, de que obviamente nosotros estamos a 40 kilómetros de las ovejas y la dirección del hospital de las ovejas no comunicó esto, y tampoco la gente de la zona 3. Lo que nosotros estábamos y teníamos conocimiento es que ellos querían conectarse a la red local, nada más. Después de adentro se hizo una inspección como todo, e incluso la gente de IPS está pidiendo un gasista matriculado de segunda, para que puedan venir a hacer eso. Y ya tengo más o menos el relevamiento de todo, no es mucha la inversión que hay que hacer, pero bueno, nuestra gobernadora se dio con ese importe, porque la verdad que fue activo desde abril de esto y se sacó la licitación. Malvina, entonces, pregunto, ¿hay una pronta solución a este tema del centro, del CEPELIN para el centro de salud? Sí, 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 se trabaja con la gente de IPS para que se pueda conectar. ¿En cuánto tiempo? Si uno podría dar una fecha estipulada, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a solucionar? Y eso yo calculo que activando la gente de IPS, accionando, algunas complicaciones que tiene, tiene que estar activado con gas, ¿no? Porque vuelvo a decir, la atención la siguen dando. Sí, sí, sí. Han venido médicos de las ovejas a atender, no es que no se está atendiendo. Bien, pero ¿en cuánto tiempo, entonces? Yo no voy a decir algún tiempo estipulado, porque estaría faltándole el respeto también a la gente que está trabajando sobre eso, ¿no? Sí. Bien, Malvina, los micrófonos de RTN abiertos para cuando ustedes los dispongan, ha sido un placer. Gracias por este tiempo para charlar con nosotros, ¿eh? No, por favor, Paula, gracias a usted, a todo el equipo de trabajo y, bueno, muchísimas gracias, sobre todo al gobierno de la provincia que nos acompaña día a día con las acciones y, obviamente, para solucionar cada problema y cada inconveniente que tiene nuestra localidad. Así que muchísimas gracias y, bueno, que Dios siga bendiciendo a esta provincia tan grande y tan linda que tenemos. Muchísimas gracias, un abrazo grande, hasta luego. Chao, chao. Malvina Antinir, intendenta de la localidad de Manzano Amargo. 12.42, son minutos, son momentos de actualizar, como lo hacemos siempre a esta hora, la temperatura aquí en la zona del Alto Valle.